Bien, aquí está conmigo Carlos Vallas, representante de Telefónica Business Solutions, Soluciones Digitales, que es todo un experto. Por favor, mira la cámara. Hola, ¿cómo están? Porque bien, ve prendida la cámara del teléfono, que es una básica ahí. Bueno, es un iPhone 10, te van a decirte. Pero dice, ¿quieres que te vea a ti o quieres que te vea la cámara? Digo, ah, es experto en el manejo de cámaras. Bienvenido. Hoy me hablaron maravillas de ti, ah. De ti también. Qué gusto, gracias por estar acá. Qué gusto conocerte también. Bueno, me encanta lo que está haciendo Telefónica, Telefónica, con estas soluciones digitales. El mundo está cambiando definitivamente. Hoy en la mañana estaba en el edificio de Movistar y que me quedé realmente sorprendida de cómo esta nueva visión del siglo XXI cambia todo, incluso la estructura de un edificio. Empecemos por ahí, porque ahí vamos a entrar en materia de todo lo que nosotros tenemos como opciones con Telefónica Business Solutions. Buenísimo. Gracias de nuevo por la invitación. Y qué bueno que estén en el edificio nuestro. El cambio justo de la revolución digital en contexto es un cambio de paradigmas. Un mundo que operaba antes sin datos a un mundo en el que operas con datos es radicalmente diferente. Y para contarte el tema del edificio, justamente lo que hacemos es una integración absoluta con el entorno y cómo la gente trabaja para generar más deficiencias. Claro, ahora en Telefónica la gente se conoce, van cambiando los puestos para que todos los departamentos de alguna forma se conecten. Pero esa misma conexión que ustedes están demostrando en su propio trabajo, ¿cómo lo transforman a las soluciones digitales? Comienzo por contarte un poco más qué es Telefónica Business Solutions. Como unidad de Telefónica, tú conoces muy bien Movistar y tu ente que son las ramas nuestras, nos enfocamos mucho en tres pilares. El primer pilar es en generar eficiencias para los clientes. El segundo es en generar más ingresos. Y el tercero, en nuevas líneas de negocios. Entonces, cuando te enfocas en el edificio nuestro, es lo mismo que hacemos. Es generar eficiencias y que seamos mucho más productivos usando tecnología en el día a día. Pero, ¿cómo esta tecnología? Aquí tengo algunos de los de la oferta comercial que se basa en cuatro verticales del negocio, ¿no es cierto? Ahí está la nube. Explica a la gente, ya muchos de nosotros sabemos lo que es la nube, pero ¿cómo se traduce en estas soluciones que ustedes dan? El gran manejo de información que tenemos, a veces ya es muy costoso tener información en casa, en servidores aquí. En casa es riesgoso también, ¿no es cierto? Justamente, el tema de seguridad, que es otra vertical nuestra en que enfocamos mucho en seguridad informática para que tus activos digitales estén siempre resguardados. Cuando procesamos información por la cantidad de datos que existe, es mucho más eficiente tener información en la nube. Y por la nube me refiero a servidores externos como los nuestros, en los que puedes hacer consultas constantes en la información sin tener que gastar en equipamiento al día de hoy en la empresa. Que ayuda mucho a mencionar también quién eres. Entonces, compremos capacidad, por eso es un nombre de 100 gigas. Bueno, pero vamos a usar 20. Claro, pero el equipo viene de 100. No importa, en la nube te damos una oferta paquetizada para darte espacio mientras vas creciendo y que no gastes en activos que no vas a usar. Por ejemplo, ¿qué se ahorraría una empresa? A veces se compran memorias, computadoras hiperpotentes, de repente se dañó la computadora y estás sufriendo buscando un técnico. Antes así se hacía. El técnico de que recupere la información vos rezando al lado del técnico. A ver, ¿cómo se ahorra eso? Es un excelente ejemplo porque la solución que tenemos en la nube ya no es solo para una gran empresa, para una gran cuenta. Ayuda mucho también a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas porque son soluciones accesibles para todos en las que no hace falta un conocimiento, una tecnicidad muy amplia. Te cuento un caso, por ejemplo, tenemos el producto que se llama Oficina en la Nube, en el que una empresa pequeñita, Ferretería, Super Maxi, Farmacia, pueden acceder a tener su información en la nube con un correo personalizado, carlosvallas.ferreteria.com, para que el negocio sea más profesionalizante y a su vez no incurras, como dices tú, en la computadora carísima, en los servidores que tal vez no usas. Entonces, te paquetizamos algo para que tú no tengas que ser tan técnico. Y ya, pero hay gente que le tiene miedo a eso. Sí. ¿Cómo les quitas el miedo? Quítales el espanto ahorita. Agua bendita. Sabes que una gran sorpresa es que los empresarios al día de hoy en Ecuador están perdiendo el miedo a la digitalización y a la tecnología. Están cada vez adentrándose más a las verticales, como mencionabas, una era Cloud, otra es del Internet de las Cosas, IoT como llamamos, Big Data Advertising en la que soy yo responsable y soy informática. Entonces, en todas estas ramas que tú ves, sí tenemos ya incursión en todos los negocios y nos encanta ver que el país también está progresando al respecto. Bueno, ustedes también tienen esta otra rama que es la conectividad, ¿no es cierto? Eficiencia energética, soluciones agro, conectividad. ¿Cómo también pensar que ya el Internet que tenemos aquí que es de calidad y que puede solucionarnos? Yo, por ejemplo, todavía creo que el Internet de aquí todavía no es al 100% lo que desearíamos. Ya. ¿Qué opinas sobre eso? Entonces, cuando ves las soluciones agro, por ejemplo, que mencionas, o la solución de eficiencia energética, ya estamos entrando en un mundo de datos, en el que las eficiencias que podemos generar como empresas, necesitamos un poco más de conocimiento de causa, data, sobre cómo generamos la información que generamos. En vez de energética, te podemos poner medidores inteligentes y corremos algoritmos encima para entender cuándo consumes energía, cuándo no. Y en forma de eso, hacer más eficientes tanto tus computadoras como tus luces, en general todo el contexto del negocio. Ya. En cuanto a la seguridad, a veces nosotros escuchamos que a artistas tales se les bajaron las fotografías privadas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ciertos personajes, con la seguridad que tengan, pues les pase esto? Ahí viene el punto de la confianza, que la gente a veces dice, pero si a gente famosa se les hackean información, ¿cómo entra la seguridad aquí? Partimos de un concepto, y es el mismo de los doctores, que exista medicina y que hay en hospitales no significa que nunca te vas a enfermar, te vas a enfermar, pero tienes una vida sana, saludable, hay menos propensidad a que te enfermes. Es exactamente lo mismo con la seguridad informática. Ofrecemos soluciones que te protegen y te resguardan, pero no hay nadie que te ofrezca nunca en el mundo mundial una herramienta que va a decir, nunca te vas a tener un link de información como el que dijiste, una brecha de información. ¿Qué pasa con el tema de las habilidades? Y he pasado mucho, por ejemplo, el último fue el caso de Google recién, o Yahoo, o el mismo de Facebook. El de Facebook. La forma que las empresas tienen hoy día de concientizar la información, a veces no es la que como ciudadanos o como clientes exigimos, necesitamos. Las soluciones que damos en las verticales están enfocadas en, uno, guardar sus activos, protegerles para que cuando haya un acceso, le paremos, notifiquemos en tiempo real. Importantísimo el tema de tiempo real. Dos, tus activos tienen que estar de alguna manera resguardados con una tecnicidad previa para que justamente si alguien quiere entrar, no pueda. Un ejemplo de esto se llama el análisis de vulnerabilidades. ¿Qué hacemos? Entramos como hackers, y yo sé que la palabra hacker a veces suena medio dura, pero en el contexto de seguridad es una persona... Tiene una connotación negativa. Siempre. Y tal vez es un modismo mal utilizado. Porque un hacker es una persona, en el caso puntual, que entra a tu información de forma ética para entender cómo está resguardada. Y damos un report y le decimos, oye, encontramos vulnerabilidad uno, dos y tres. Le podemos parchar y continuamos en el largo plazo en el tiempo. Y aquí hay dos cosas. Una, igual con los temas de datos, podemos darte una Polarate, una foto de cómo estás el día de hoy en la vulnerabilidad, en seguridad. Pero lo importante es que esto en el tiempo también siga creciendo. Porque que tengamos una Polarate de cómo estamos del estatus no significa que a futuro nuevas vulnerabilidades no nos afecten. Hay que constantemente estar aprendiendo. Igual que la digitalización, hay que constantemente estar creciendo. Bueno, tú eres experto en Big Data, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona tu rama? Unimos dos gerencias, la de Big Data y de Advertising. Es una sola. Explícanos, ¿qué es Big Data y Advertising? Un concepto grande de Big Data es analizar grandes cantidades de datos, enormes cantidades de datos, y encontrar patrones, inteligencia, o como dicen en inglés, insights. Conocimiento del negocio, perfilamiento de tus clientes, quiénes son, cómo se mueven, dónde están, para que entiendas la fibra social de tu negocio, cómo reacciona. Y el Advertising es de complemento porque una vez que entendemos, por ejemplo, un supermercado en tu zona de influencia, a la redonda, a 500 metros, quién está, de qué barrios vienen, cuántos son sistemas económicos altos, medianos, aspiracionales, ahí sí podemos hacer un Advertising segmentado a ellos para generar más dificultades operativas o más ingresos. ¿A través de qué? ¿De qué mecanismos, por ejemplo? Entonces, la data que tenemos nosotros son las conexiones, tomamos información, captamos información en tiempo real de los usuarios Movistar y Puente. Obviamente de una forma anónima. Importantísimo el tema de Facebook. Esa es la parte más importante, anónima. Con el tema de Facebook, recalco, importantísimo que sea anónima. Nosotros nunca vamos a dar información personal. Nunca vamos a decir cómo se mueve Charlie Bayas o Michelle Oquendo. Pero podemos decir en una cierta georreferencia, por ejemplo, un restaurante aquí abajo de Mariscos, ¿cuánta gente está en la georreferencia? ¿Cuánta gente llega? Por ejemplo, Zabalita. Estabas pensando en Zabalita. Entonces, el perfilamiento tiene un montón. Porque aunque no lo creas, nuestras empresas grandes, medianas y pequeñas todavía no tienen una trazabilidad grande de quién es su cliente verdadero. El advertising que hemos hecho, y nos incluimos ahí, ha sido bastante orgánico. Hemos crecido como crece el mercado. Pero cuando le pones inteligencia, eres muchísimo más eficiente. Pongamos el ejemplo de la marisquería. Perfecto. Ya, ellos todavía no saben quién es su cliente. Digamos que sí saben, ya. Pero ¿cómo llegan? ¿Cómo en la práctica ustedes le apoyan a esa empresa para llegar a ese grupo objetivo? Buenísimo. Entonces, hacemos un estudio de Big Data de la georreferencia. Por georreferencia es la zona donde más gente hay que puede llegar al restaurante. Digamos un radio de 500 metros. Sacamos toda la gente que está en la zona y hacemos un perfil socioeconómico. Ya. Nos damos cuenta que hay un 10% de niveles económicos altos, un AS, 8% de Bs, 30% de Cs, y vamos decantando así. ¿De qué barrios vienen? Bueno, sabes que el 20% viene de Niñaquito. Hay un 10% que viene de la floresta, aunque está súper lejos. Y vamos así armando la historia del cliente. Ya. Entonces, tenemos ya el perfil socioeconómico. ¿De qué barrios vienen? Bueno, también es importantísimo si vienen entre semana o fin de semana. Porque de eso depende mucho el negocio que tan viable es. Por ejemplo, Sabalita puede, puntualmente, puede que le vaya bien o mal entre semana. Pero de ley le va bien en fin de semana. Porque hay una iglesia cerca. Hay mucho comercio cerca. Pero son factores que, aunque nos dé risa, hacen que todo el negocio funcione. A nosotros, que la iglesia, ¿en qué nos favorece radiovisión? Ah, no mentira. Podemos discutir en otra. En otra cosa. Correcto. Pero tú le das esta información y ellos, ¿cómo lo utilizan? Ahí viene el advertising. Ahí, esa es la parte que quiero que me aterrices. Ricardo, te cuento lo que dijiste antes. Justamente este miedo que tienen a veces las empresas en entrar en el mundo digital. Damos el conocimiento de qué es lo que pasa. Bueno, con el advertising podemos hacer una segmentación. Ahora sí, nos damos cuenta que mucha gente en el Niñaquito, mucha gente en los segmentos económicos, por decirte B y C, promoción segmentada a ese segmento, a la hora que vienen, ¿quiénes son? Entonces, ya no tenemos que tener una publicidad masiva sin saber a quién le llegamos. Es una publicidad, como sabemos decir en términos coloquiales, a la vena. ¿Y cómo le llega esa publicidad? Por mensaje de texto, generalmente. Ajá. Por SMS. Un caso, por ejemplo, estamos en el estadio de fútbol, partido de la selección o del equipo que tú veas. Ya. Segmentamos a la gente que va al estadio, hombres de mujeres, de tal perfil económico, de tal edad, con tales comportamientos. Entonces, la campaña que hagamos una vez entendiendo el cliente, claramente va a ser más efectiva. Y tanto para el consumidor como para el cliente nuestro, no le está llegando un advertising o publicidad invasiva. Porque sabemos por perfilamiento, o tenemos mucha más certeza, que es lo que estás tú buscando. Perfecto. Y la última, seguridad informática. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Lo mismo, Michelle. Gracias. Vamos a subir esta entrevista más tarde en mi canal de YouTube. Perfecto.